No hay nada, no hay nada que perder. 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 Yo creo que un 20% canta, el otro 80% está de relleno. Sois escipiente. Sois puro relleno. Vamos a ver si subimos la cuota. No hay nada, no hay nada que perder. No hay nada, no hay nada que perder. ¿Cómo se llama la canción? No hay nada, no hay nada que perder. 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 No hay nada que perder. Da igual, da igual, da igual es mi igualdad No hay nada, no hay nada que perder, no hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder, no hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder, no hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder